hola hola chicas bienvenidas nuevamente a su canal y aquí vengo con ustedes con otro vídeo esto es un vídeo de algunas completas que hice la primera que les voy a mostrar es en mi tienda de la 99 centavos la tienda de 99 centavos y me conseguí estos pigmentos que la verdad me encantaron mucho me encantó el empaque donde viene en la bolsita trae unas unas como se dicen estas lentejuelas y está muy muy bonito holográfico pero pues es un pigmento que aquí les voy a mostrar este es un rosita y le quitas tú la bolita en la tapadera está y tiene el pigmento sí pues el polvito es el pigmento miren como ven están muy muy bellos los pueden usar para sus mixes esta es mi idea por eso fue que me los compré no me encontré estos dos el otro es como un champán como un beige así más o menos aquí les muestro estos son tapes no sé cómo les dicen allá cintas me parece con muy bellos diseños como ven aquí diferentes los quiero para decorar los swaps para decorar los swaps en las bolsitas o lo que sea para poder decorarlos pues que se miden bonitos y me gustaron y por eso me traje me traje estos son cuatro me parece si mire como ven ahí pues el unicornio las sirenas mariposas corazones diferentes para diferentes temas verdad aquí me encontré estos otros otros pigmentos estos tienen como un glitter fino holográfico me encontré dos morados y un azul el morado yo lo había abierto como ven aquí les se los voy a mostrar son iguales y también pues para las mezclitas verdad están muy muy bellos ese ese toque holográfico nos hace ver bien bien bonitos también nos agarré ayer eso que todo esto que les estoy mostrando lo agarré en la 99 centavos aquí ya les voy a mostrar esto esto otro que compré que son estos no sé cómo se digan como se llamen pero son para para cortar la imagen que tengo que tiene el dibujito que tiene ahí arribita en el circulito cuando tú cortas el papel te da esta esa misma formita miren esa de para la música me gustó mucho me gusta escuchar mucha música y por eso me gustó y me la traje para hacer como confetis los quiero los quiero hacer confetis de estos de estos diseñitos como ven esto es como una flor y ahí les muestro quería hacer la muestra allí con el cartón pero el cartón estaba muy duro estaba muy duro y pues no es para eso es para el papel normal para un papel más delgadito y pues ya lo calé y si sirvió yo pensé que no tenía filo pero no si tiene no más que ese cartón pues está demasiado duro pero si funciona y pues yo lo quiero para hacer confetis verdad para decoración también para los swaps y eso y quien quite para lo mejor sirve también para hacer los mixes si es que no están demasiado grandes voy a calarlos me gustaron mucho también ahora les voy a mostrar estos frasquitos frasquitos son de vidrio se me hicieron muy bonitos muy curiositos y luego pues traen una cucharita que es lo que me encantó pues para usar los mixes verdad para estar cambiando de cucharitas y eso me hizo bien bonita me traje esos rositas y unos en color menta habían los rositas y color menta en azul y grises también esos esos que son unos 4 si son 4 habían de esos cuatro colores y pues vienen dos en un paquetito así que pues me traje esos dos también les voy a mostrar estas bolsitas que se me hicieron bien 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 hermosas también para pues para los swaps verdad vuelta que ando que anda que anda muy muy como se dice como muy de moda porque siempre han estado verdad los swaps pero éste ahorita me ha apuntado en varios y pues esas bolsitas las quiero para los swaps me traje 6 y pues lo de adentro pues no se los voy a quitar y ahí voy a poner los mixes adentro y la decoración que vaya a mandar se me hicieron muy muy bonita también les voy a mostrar se me hace que eso fue toda la 99 centavos ahora les voy a mostrar no ese también es de la 99 perdón yo también la encontré aquí pero estaba haciendo campo pues para poner las cajas porque son dos cajitas dos cajitas que me encontré estos frasquitos frasquitos bien hermosos que los quiero para pues para poner el acrílico se me hicieron de muy buen tamaño muy 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 bonitos se miran muy elegantes me encantaron la verdad y pues nunca los había visto en el night in sense y allí los encontré fui a una que me quedó un poquito más retirado y ahí los encontré y me encantaron la verdad me encantaron y este otro también lo encontré allí están pero bien 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 hermosos se miran muy elegantes en la mesita este está un poquito más grandecito pero también me encantó me encantó no lo quise dejar me lo traje miren qué hermoso está parece una copa pero está bien 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 hermoso me encantó la verdad vayan a ver en sus en sus tiendas del 99 centavos para ver si los pueden encontrar porque si están bien bien hermosos de veras que sí me encantaron aquí les muestro los dos los dos juntos y bueno creo que ya ahora sí es todo en la 99 centavos ahora les voy a mostrar que fui a otra tienda también fui a varias a esta es de del marshall's y a la marcha y me encontré este contenedor esta cajita se me hizo muy bonita como para poner a los algodones o las olas las gasitas con las que puede uno quitar remover la acetona me encantó y mire se mira muy elegante también ahí les muestro el precio en las marchas se me hizo muy 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 bonita y luego pues ya ven lo transparente pues se ve muy bonito en las en la mesa de trabajo verdad muy limpio por eso me encantó me encantó la verdad aquí les voy a mostrar esta preciosura que es por lo que fui al marshall's la andaba buscando andaba buscando el frasquito también que tiene que viene esa flor como tapadera pero no lo encontré pero me encontré esa que la quiero para el monómero que está pero bien 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 preciosa bellísima me enamoré y miren esos destellos esa aurora boreal bien hermosa hermosa que está esta flor yo ya tenía tiempo buscándome la ni por fin la encontré las había visto en burlington pero ya hace mucho tiempo que ya no que ya no miraba que ya no las miraba y esa vez me tocó ver una pero estaba quebrada por eso supe que ahí también las vendían y miren esta este melo me lo encontré aquellos dos fueron lo único que encontré marchas esto lo compré en la tienda ross en el ross allí los los encontré esto es una velita que me encantó mucho la forma como está y luego el color está divino está pero bien precioso es un azul menta así como paco bien 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 bonito la verdad que sí me encantó y luego también me encontré este que es como para poner las joyas pero yo lo quiero para usarlo para poner así los cristalitos cuando estamos decorando las uñas les muestro también el precio tenían como tres diferentes estaba es arroz este corazón y dos flores dos tipos de flores este pero me encantó más este déjenmelo abrirlo para mostrárselos me encantó mucho el lazo y no lo quería arruinar así que estaba tratando de abrirlo muy cuidadosamente y pues ya me di cuenta que también estaba como que atorado allí con estos con estos pierritos y pues también ya me di cuenta y ya por los me dio un poco de dificultad allí pero pues si ya lo pude hacer este porque quería estar y quería ser bien cuidadosa que no se me fuera a quebrar o algo pero como van a ver ahí estuve batallando un poquito pero ya lo saqué y ahora sí para mostrárselos bien para que los vean más bien más cerca verdad está muy muy bonito el corazón me encantó mucho y como ven en la puntita tiene como un cristal también se mira muy bonito lo podemos usar también como para apoyarnos con la cuando nos estemos haciendo las uñas también pero está muy 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 bonito vayan a chequear sus sus tiendas roces son más y pues para ver que encuentran porque miren esta belleza también me la encontré allí y está preciosa preciosa me enamoré me enamoré de este es para el lo que vamos a tener pues para el monómero y aquí se los voy a mostrar pero está bien bellísimo me encantó la verdad miren como pueden leer estaba pero vienen en la helada con con este y les voy a mostrar miren ahí para que estaba viendo a ver si va a caber bien el pincel y la verdad que si tiene un buen espacio y también yo tengo una como si sea una bola de cristal este otro se los voy a mostrar y está y andaba buscando en donde ponerla y ya allí como una tapita y la verdad que le quedó muy bien muy bien miren como pueden ver le quedó pero bien 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 parece que fue a la medida perfecta y me encantó quedé bien 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 enamorada de este este frasquito aquí les voy a mostrar quiero ponerla con con mi otro diamante que tengo pero no no quedaba muy bien me gusta más con la con la con la con la ruedita me gustó más y como que lo sea más está pero bien bello bien bien bello vayan a buscar chicas siempre hay que buscar bien yo me tomo mi tiempo buscando en la tienda este lo recorro hasta tres veces porque muchas veces no vemos de primero así de primera vista a las cosas hasta que ya después le pasas son y te encuentras cositas así me ha pasado a mí y pues como ven me encontré este que quedé bien enamorado como les digo está pero bien precioso bien precioso aquí ya no más estaba viendo cómo quedaba mejor en donde se miraba más bien a los los diamantes verdad y así me gustaron como quedaron bueno el de la flor no le voy a poner el diamante porque pues como voy a estar usando la palacetona que diga para el monómero perdón pues no no le voy a poner pero así quedaron bien hermosos y miren aquí les muestro por último aquí al family dólar fui me encontré estos platitos también que son para las joyas y pues nosotros ya saben para qué los usamos verdad para los cristales con los soros que para la decoración para nuestras uñas y me encontré estos que están pero bien bellos y este es el que me encantó a mí de verdad las pestañitas y el beso marcado allí están hermosos hermosos me agarré esos cuatro cuatro jueguitos miren como ven ahí me agarré dos besos porque me encantó me encantó este mucho están bien bien bellos este es en el family dólar entonces pues si como les digo aquí pues ya es va a haber una segunda parte de estas compras verdad todavía no acabé de mostrarles pero no quería que se hiciera el vídeo muy largo espero que les hayan gustado mis compritas y pues vayan a sus tiendas hasta luego chicas nos vemos a la próxima gracias